¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más para este canal de FIFA 20, pues con Sella Libra Gamer. El día de hoy tenemos la verdad un video super pero super epicardo, que la verdad estoy muy pero muy contento, muy feliz porque ya por fin la espera ha terminado, sí, 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 la espera por fin terminó porque ahora sí se hace presente todo este video, todo el momento ha llegado, ya era hora, no podía faltar y obviamente teníamos que traerlo acá al canal con el hashtag de Ellanoteama, que obviamente ella no nos ama chicos, así que ella no te ama, no le creas, no le creas, no le creas por si acaso, ahí la plantilla de ella no te ama, ojito, ojito a tener en cuenta, para todos los que son obviamente de Hazard, ahí está, muy bien, muy bien, ahí está, para los que son de Hazard chicos, perfectamente, ahí está, ahí está Hazard de GRL 104, la espera ha terminado, tenemos en total 165 puntos, la última llave, ya la acabamos de conseguir, ahí está, muy bien, muy bien, pero bueno, nos faltarían algunos puntos, ¿no?, algunos puntos para poder hacer posible este sueño realidad chicos, así que pues, ya como bien es merecido, tenemos ahí los desafíos de alineación, ya lo tenemos que traer a Hazard, lo vamos a sacar, lo vamos a hacer posible, la verdad que está guapísimo, hemos completado incluso a nuestras plantillas, hemos jugado, y bueno, faltaría en esta ocasión, pues sacar simplemente parte de estas dos, no, a ver, desafío de esta, creo que acá está completa, sí, sí, cierto, está completa, así que vamos a poner enviar nada más, ojo, GRL 81, muy bien, que la verdad salió barata, salió barata, ahí está, 20 puntos de Hazard chicos, sí, por fin, eh, nos vamos a sacar a Hazard 104, de verdad, qué belleza, un nuevo jugadorazo, un nuevo fichaje para mi plantilla, la verdad que es un lujo total, y bueno, ahí está la plantilla del Full Holanda, eh, plantilla de Full Holanda chicos, ahí nos la mandamos con todo, eh, con todo, más 88, la verdad que en promedio creo, no, 6 millones, 7 millones como máximo, y bueno, ahí ya está, punto de Hazard común, muy bien, lo único que me faltaba era la fichita, ahora sí chicos, ahora sí, el momento que todos han estado esperando, 205 puntos, suficientes para podernos llevar a este, esta carta bellísima, esta carta bellísima, wow, de verdad que ha valido la pena, ha valido la pena ahí, cada moneda que hemos gastado, nos hemos quedado incluso cortos, absolutamente todo, así que pues nada chicos, este video de verdad tienes que reventar el botón a Zaylick, ojo, que este Hazard es en mi cuenta, eh, no es en la cuenta de un suscriptor, es en mi cuenta personal chicos, así que lo vamos a hacer posible, lo vamos a sacar acá Hazard para todos ustedes, de verdad, este video tienes que reventar el botón de Zaylick, es suscribirte si es que no estás suscrito, activar la campanita, compartirlo en tus redes sociales, eh, de esa manera me ayudas, pues bastante a seguir creciendo el canal, y a seguir mejorando día tras día, así que sin más que decir, hacemos el conteo regresivo, eh, 3, 2, 1, Hazard 104, bienvenido a la plantilla papá, bienvenido, ahí está, se viene Hazard, no me gustó que debería de haber un sobre con animación, sería una cosa espectacular, pero bueno, igual de todas formas, el simple hecho ya de tenerlo acá, es un, es un agrado total, es un lujo, qué hermosa carta, madre mía, si justo me sale el actualiza cojo, eh, el actualiza cojo, uy, qué bonita pirámide chicos, completita total, eh, completita total, guau, guau, lo tenemos que meter acá a la plantilla, lo metemos a la plantilla, ahí está, entraría en esta ocasión, en vez de nuestro amigo Sancho, en vez de Sancho, entraría acá Hazard, venga acá le metemos 104 de una nada más, entraría ahí, Hazard en vez de Sancho, ahí está, muy bien, claro que el refuerzo baja un poco, eh, eso sí, baja un poco, pero bueno, lo tenemos que poner sí o sí de titular chicos, sí o sí de titular, Hazard, no, qué belleza que se ve, eh, qué belleza que se ve, lo, lo, lo mandamos acá a entrenar, hacemos el cambio de traspaso, ahí está, muy bien, eh, Sancho, Sancho, pues bueno, ahí está, exacto, eh, exacto, ahí está, continuamos, Hazard, por fin, qué jugadorazo chicos, qué jugadorazo, madre mía, el equipazo que nos estamos armando, en rango 5, mantenemos nuestro GRL, 135 con la belleza de Hazard que está ahí presente, guau, de verdad, qué emocionado que estoy, eh, las X-Tags están de locura, sinceramente están de locura, 135 de aceleración, 138 de velocidad de sprintar, si es que estuviera en su posición madre, pues sería 140, 140, y pues ahí tendría también un 139 de tiro lejano más o menos, 136 por ahí, pero la verdad, igual, con Stags, fuá, fulminante chicos, eh, las Stags están fulminantes, a ver, quizás, para verlo un poco más en acción, vamos a hacer el cambio ahí, respectivo, lo metemos en la zona de, bueno, de ataque, en la zona de ataque, para verlo ahí un poquito más, junto con Ronaldo, eh, ahí Hazard con Ronaldo, no nos baja la química, está muy, pero muy bueno, eh, así que bueno, esperemos si la verdad este Hazard esté rotísimo. Ya estamos acá en partido de ataque enfrentado chicos, lo vamos a probar ahí a Hazard, tenemos a nuestro Hazard, por fin, eh, superamos en GRL, sí, superamos a nuestro rival en GRL, por supuesto, eh, ahí está con la 3, 4, 1, 2, nuestra formación, bueno, mantenemos ahí una ligera ventaja, ¿no? Así que bueno, 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 tenemos que ir a por todo, eh, Hazard, ahí está la primera de Hazard, eh, muy buena formación para poderlo tener en cuenta ahí a Hazard, y la primera chicos, golazo de Hazard, eh, acá, a ver este, este es Ronaldo, no, quiero a Hazard, y ahí está chicos, no te falla, eh, no te falla, venga, otra vez Hazard, otra vez Hazard, a ver, a ver, se lo lleva a Bandai, sí, se lo lleva a Bandai, dispara, uff, palo, a ver, nada, ni siquiera puedo completar, eh, bueno, a ver, aseguramos ahí con Ronaldo, wow, madre mía, Ronaldo también está ultra cheta, pero bueno, a ver, Hazard acá, Hazard, Hazard, y qué tal tiro que se manda, eh, Hazard otra vez, Hazard otra vez, hoy, 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 cómo se la hizo, eh, cómo se la hizo, pero bueno, soy tan manco que no sé disparar, eh, soy un, bueno, Hazard es el que se entra, a ver acá, Virgil, nada, no podemos conectar ahí una asistencia de Hazard, pero bueno, ¿qué nos están haciendo? Pases en el aire, eh, nos están vacilando, venga Hazard, ahí está, muy bien, venga, 5 a 4, Hazard otra vez, eh, aparecen todas, este, eh, aparecen todas, aparecen todas, ay, 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 también contra Virgil, una muralla ahí total, eh, una muralla, a ver, a ver, esta, ay, qué bonito regate, dime que es gol, casi, casi, bueno, a ver, una asistencia para Hazard, a ver si lo asistimos, nada, nada de nada, de verdad, cuando mis defensas no quieren estar presentes, no lo están, ah, de verdad, les lleva altamente, le da, me llega un reverendo comino y no cabeceo. Segundo partido, esperemos si esta vez si podamos ganar ahí con Hazard, chicos, la verdad que me, oh, esperemos ganar, jejejeje, lo dudo, lo dudo, lo dudo, lo dudo, lo dudo, esta parte del video va a estar en sus páginas favoritas nocturnas, ya saben cuáles son, dudo, pero bueno, no importa, a ver, lo último que se pierda son las esperanzas, a ver acá, venga, venga, Hazard ahí de fuera, ay, está muy bien Hazard, eh, qué tal potencia que se manda, a botarla, a botarla, a botarla, que no podemos desaprovechar el tiempo, venga, venga, que rival ahí se puso las pilas, vamos Hazard, ahí está muy bien ahí, marcándole Ayashin, Hazard es el encargado, eh, Hazard es el encargado de los tiros libres, wow, qué potencia, chicos, a ver la cabecita, pero qué fue eso, Bardi, apareció Bardi, bueno, Bardi también tiene un tiro ahí potentísimo, eh, Hazard, Hazard otra vez, fuá, madre mía, Hazard, eh, Hazard se los está partiendo a todos, venga, a ver ahí, Hazard, oh, con las justas alcanzó, metió ahí el dedito, eh, metió ahí, bueno, a botarla, no puedo desaprovechar mucho el tiempo, a ver, a ver, ahí, acá, nada de nada, cinco Hazard otra vez, Hazard otra vez, venga, muy bien Hazard, pero bueno, la defensa también está imparable, está imparable, a botarla, que estoy perdiendo tiempo, por favor, cinco, a ver acá, llega Hazard, llega Hazard, si llegó, si llegó, si llegó, si, y golazo de Hazard, eh, madre mía, a botarla, a botarla, a botarla, vamos, vamos, que rival, no creo que nos alcance, pero de todas formas, no hay que desaprovechar ni una oportunidad, ahí está muy bien, a ver, otra vez Hazard, eh, de verdad, cómo aparece, chicos, cómo aparece, hoy, quería hacerle un golazo, pero bueno, a ver acá, asistencia, dime que al menos una, eh, al menos una siquiera, nada, madre mía, no me aparece ni un puto defensor, y ahora sí, chicos, el momento ha llegado, tenemos ahí a Hazard en su posición madre, con su equipación, bueno, bueno, nos tocó un equipo duro, eh, un equipo duro, bueno, ahí está, con su, bueno, con su equipación del Real Madrid, que obviamente, no, obviamente, ahí está, a ver, vamos a ver si aprovechamos al máximo a Hazard o no, esperemos y no cagarla, no más, eso sí te digo, eh, le damos a Hazard, vamos Hazard, venga Hazard, vamos Hazard, a ver, a ver, conectamos ahí, muy bien, muy bien, conectamos, eh, conecta, pero no era ahí, era para Hazard, papá, era para Hazard, era ahí para devolverse la Hazard, chicos, ya la había visto, más o menos, eh, ya la había visto, ay, encima se me ve rival, se me ve rival, quién es este, quién es este, mané, oigo, nos la tapamos ahí con Allison, eh, tapa dónde Allison, chicos, pensé que era gol, pero bueno, bueno, no nos podemos confiar, a ver ahí, que encabecea, maldita sea, no entiendo, cómo, puta, es que nos ganan ahí la cabeza, teniendo, unos defensores altos, tengo mi medio campo, y nos ganan en cabeza, por la recontra, ahí, de verdad, cómo joder, o sea, por la hueva, por la hueva, meto gente alta, o sea, por la hueva, meto gente alta, no, en serio, qué es eso, en serio, más cobrado falta, árbitro, en qué momento he hecho falta, de verdad, cómo joden, ah, a ver, a ver, a ver, ay, madre mía, Sancho, Sancho, por favor, ya empiezan acá, cae todo, cae todo, no, 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 a votarla, maldita sea, hijo de tu mamá, hijo de tu mamá, no sé, acá yo me voy con todo, es un golcito antes de que acabe la primera mitad, ¿eh? Antes de que acabe la primera, pero qué es eso, por favor, Darami, por favor, Darami, a ver, Virgil, Virgil, que por la hueva no estás ahí, ¿eh? Ahí está, muy bien, Virgil, ¿eh? Por la hueva no eras un central altísimo, ¿eh? Por la hueva no eres central, papá, por la hueva no eres, pues, ahí está, tenías que aparecer siquiera, 2 a 1 a favor del rival, ¿eh? 2 a 1, ay, ay, muy bien, esa que te hiciste, esa que te hiciste, ven a ver ahí, a ver esta, ay, si pasaba nada más, ¿eh? Si pasaba nada más, a ver, a ver acá, tenemos a Ronaldito, falta, no, nada, ni eso cobran, ¿eh? Claro, pero yo si me, uy, puro, puro balonazo, puro balonazo, me está cayendo, maldita sea, ¿eh? Puro balonazo, ay, de verdad que ahí nos salvamos, ¿eh? Nos salvamos, ay, encima, bueno, a favor de nosotros, no, es en serio, ¿eh? Mierda, a ver, a ver, a ver, a ver acá, nos cae ahí con todo, ¿eh? Vamos, 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 ¿pero qué has hecho, Ronaldo de mierda? No me jodas, Ronaldo de mierda, ¿qué basura hiciste? No, una recontrabasura hiciste, Ronaldo, a quitarle, tenemos que quitarle ahí con todo, ¿eh? Métele al pie, métele a algo, no sé, métele cualquier huevada, si querés, hijo de puta, hijo de puta, ¿qué hijo de puta? La puta que te parió, la puta que te parió, 3 a 1, maldita sea, su Ronaldo sí cabecea, el mío, no cabecea, ni la bola cabecea, ni la bola del balón cabecea, ¿eh? Ni la pelota de playa cabecea, el pendejo, ni eso cabecea, maldita sea, y otra vez, Darami, y otra vez, Darami, pero bueno, ahí tuvimos que controlar un poco, ¿eh? Y otra vez, Darami, y no llega, y no llega, hijo de puta, no llegó, no llegó, una basura, ¿eh? Una basura, ¿eh? ¿Por qué mierda no me sale bien, ah? Y es por eso que teníamos que ver un golazo de Hazard, chicos, no nos podíamos despedir del video sin tener un golazo magnífico del duque de Eden Hazard, chicos, la potencia, el tiro es tremendo. Y bueno, chicos, pues hasta ahí no va a salir el video del día de hoy, la verdad que ha sido un poco lamentable, no por Hazard, sino por lo manco y cojo que soy yo, ¿eh? O sea, por eso, más que nada, y porque a veces no me salen las cosas cuando uno, uno espera, uno quiere, ¿no? La concha que no nos sale, y bueno, son cosas que pasan, ¿eh? Pero bueno, lo importante es que al menos tenemos un nuevo jugadorazo, Hazard 104 en nuestra plantilla, la verdad que está quedando muy pero muy guapa, ya lo iré adaptando, quizás en otra formación no tengo la menor idea, de momento, pues, esta me va muy bien, igual me gustaría saber sus opiniones ahí en los comentarios, por favor, y bueno, pues esperemos y seguir mejorando, quizás lo cojo nunca, se me va a quitar, pero al menos no ser tan estúpido, ¿no? O sea, algo por el estilo siquiera. Así que, pues nada, si te gustó el video, no olvides regalarme tu grandioso like, suscribirte al canal y activar la campanita que no te cuesta nada, seguirme en Facebook, Twitter e Instagram, que en la descripción están mis redes sociales, así que nos estamos viendo en un próximo video, ¡cuídense mucho! ¡Chau, chau!